Hoy les presentamos a ustedes un libro que he escrito en colaboración con algunas personas que me han ayudado en este tiempo, en el que quiero comprometerme a una visión personal y también participada de esta comunidad, de esta tierra que quiero y que desde el diagnóstico, desde mis ideas, propongo una serie de soluciones porque efectivamente, como ya hace un tiempo planteé, el problema valenciano existe en su profundidad es un problema que tiene que ver con la relación con España, pero tiene que ver con nosotros mismos con nuestro modelo de crecimiento, con lo que hemos hecho durante este tiempo Nosotros en estos momentos no podemos continuar sin exigir lo que nos pertenece no solo en el tema de la financiación, también en las inversiones del Estado y también, fundamentalmente, en la renegociación de la deuda porque si no, la Generalitat es un instrumento francamente inservible para el interés general de los ciudadanos